Muy bien, vamos a cantarle con todo el corazón y a los 20 primeros niños que brinquen y alaben a Cristo con todas sus fuerzas. ¡Cristo brillando, brillando, brillando! ¡Vamos a brillar para Cristo! ¡Venga! ¡Con tu luz, mi corazón! ¡Pues Jesús brilla para Cristo! ¡Venga! ¡No temor será en Jesús! ¡No problemas! ¡Toda angustia será en el nombre del Señor Jesús! ¡Porque Él es fuerte y no hay nada imposible para Él! ¡No hay nada imposible para ti! ¡Vamos a decirlo! ¡No hay nada imposible para ti! ¡Vamos a declararlo! ¡No hay nada imposible para ti! ¡Llamamos Señor! ¡No hay nada imposible para ti! ¡No hay nada imposible para ti! ¡No hay nada imposible para ti! ¡Bien fuerte, Señor! No hay nada más imposible estar así ¡Un Cristo! ¡No me avergüenzo! ¡Y ahora sí yo creo! ¿Sí? ¿Los van a ayudar a la bala Cristo? Sí, sí, sí. Esto se llama No me avergüenzo del Evangelio. ¡Gloria al Señor! ¡Venga! ¡Vamos a cantarle! Y si ya están listos, entonces vamos a brincar todos. ¡Clicando! 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 ¡Y empezamos! ¡Viene! Recontrarte, recambiarte, vida nueva me das ¡Ahora todo será con el dedo señalá! ¡Todo será con el dedo señalá! ¡Tú me das libertad! ¡Empezamos a apuntar! ¡Venga! ¡Izquierda! ¡Venga! ¡Izquierda! ¡Izquierda! Recontrarte, recambiarte, vida nueva me das ¡Todo será con el dedo! ¡Venga! ¡Venga! Recontrarte, recambiarte, vida nueva me das ¡Ahora un abrazo con mucho amor! ¡Venga! ¡Abrazos con tu dedo señalá! ¡Venga! 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 No me sampai cerró Tu Feel it Ya mi amor Siرا Yo la tipo Nuestra acción No me sampai cerró Mi suave Ya mi amor Yo la tipo Que se�ó Nuestra acción No me sampai cerró Oh, 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 oh. Vamos a cantarle ahora al que siempre nos abraza. Vamos a cantarle ahora al que siempre nos abraza. Vamos a cantarle ahora al que siempre nos abraza. Vamos a cantarle ahora al que siempre nos abraza. Vamos a cantarle ahora al que siempre nos abraza. Vamos a cantarle ahora al que siempre nos abraza. Vamos a cantarle ahora al que siempre nos abraza.